Un 30.77% de avance presenta la construcción del periférico Gerardo Barrios. Hoy el ministro de Obras Públicas y el embajador de Japón realizaron un recorrido por la obra para verificar los trabajos. El embajador de Japón dijo que su país está apoyando grandemente esta obra. Primero que nada, como nosotros, el gobierno de Japón, como el ministro Rodríguez mencionó, hemos decidido hacer una cooperación financiera para la construcción de carretera Bypass en San Miguel. Y hoy, como yo estoy aquí para ver su avance de obra, ya han terminado como 31% y tal vez dicen hasta abril, año próximo, van a terminar el paquete 1. Por su parte, el ministro de Obras Públicas mencionó que el Bypass de San Miguel debería presentar a la fecha un 28% de avance, pero esto ha sido superado. Además, mencionó que se están interviniendo otras calles del oriente del país para mejorar la conectividad vial. Estamos haciendo los trabajos para tener este gran proyecto lo más pronto posible, que va a mejorar la movilidad y la logística para todo el oriente de nuestro país. Actualmente, ya estamos trabajando en diferentes obras de drenaje, estamos ampliando la carretera desde el desvío de Moncagua hasta el desvío de Lobrajuelo, son 3.46 kilómetros de carretera que estamos ampliando en este momento como la primera etapa del periférico Gerardo Barrio. El periférico Gerardo Barrio se tiene previsto que beneficie a gran parte de la población del oriente del país. Además, el transporte internacional, que viaja rumbo a la frontera El Amatillo. Estos ya no tendrán que entrar a San Miguel y generar atrasos en el tráfico. Con imágenes de José Zelaya. Fidel Hernández, Noticiero TVM.